El oro, apreciado a través del tiempo, valioso en todo el mundo, es símbolo de riqueza perdurable. Pero veamos cuáles son los actores que hacen posible obtenerlo. Estos se diferencian de manera simple. Los dueños de la tierra, del capital y la maquinaria, y los asalariados, que solo poseen su fuerza de trabajo. Según las formas de explotación, hay una variada gama de actores. Podemos observar cooperativistas rentistas, que entregan su tierra a una empresa a cambio de una renta, que varía entre un 10 y un 30% del oro explotado. Los capitalistas llamados socios inversionistas, que según se habla, deben sumar al menos un millón de dólares por emprendimiento, que es el rango para transformarse en capitalistas. Estos proporcionan la maquinaria y entregan una renta al dueño de la concesión. También hay cooperativas donde el mismo dueño trabaja su concesión, y se hace un pequeño patrón contratando mano de obra asalariada. En otros casos hay cooperativas que solamente se apoyan en el trabajo familiar. Por supuesto están las comunidades de pueblos indígenas o colonos, que negocian su tierra con cooperativas o empresas, una participación de la extracción de oro. También pueden crear o cooperativas o emprendimientos comunitarios. La fuerza de trabajo son los asalariados, pero también existen entre las cooperativas una forma de trabajo llamada voluntarios, que son también una suerte de asalariados. Y su salario depende del oro que obtienen personalmente en un tiempo determinado, que puede ser una hora al día en el yacimiento. También existe la figura de pago por bolsada. En ocasiones, se contratan representantes que trabajan a cuenta del socio cooperativista. Y están los barranquilleros, que son la población generalmente del lugar. Presionan ingresar a las concesiones en horario de descanso de los trabajadores y explotan de manera artesanal. En general, el trabajo es muy duro para todas las partes. Más, para asalariados y voluntarios, que con sus propias manos en interior mina o asilo abierto, extraen el oro cumpliendo jornadas de 8 a 12 horas agotadoras de gran esfuerzo físico. Se suman las inclemencias del tiempo, vivienda precaria y el peligro de accidentes graves. No cuentan con seguro de salud ni jubilación. Cabe prestar atención en que la riqueza que representa el oro nace en la explotación de esta fuerza de trabajo.